3, 2, 1 Desde que se anunció la posibilidad de hacer turismo espacial, viajar al espacio se ha convertido en el sueño de muchos. Pero aunque por el momento esta actividad solo es accesible para los millonarios, quisimos contarte en qué consiste uno de estos viajes y qué se necesita para poder embarcarse en una aventura de esta magnitud, además del dinero, claro. Y es que, desde que los viajes al espacio dejaron de tener fines netamente científicos y se convirtieron también en una cuestión de turismo, ocio y recreación, el primer valiente que se animó a probar esta experiencia sin ser astronauta de profesión fue Dennis Tito en 2001, oficialmente el primer turista espacial. Este multimillonario estadounidense pagó nada menos que 20 millones de dólares por pasar ocho días a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y al volver, dijo que ese tiempo que había pasado en órbita había sido el mejor de su vida y que definitivamente fue un sueño cumplido. Pues bueno, actualmente hay mayor oferta en este campo, ya que son seis las empresas que se dedican a organizar planes de vuelos turísticos al espacio. Aunque son dos las principales, Virgin Galactic y Blue Origin, además de Axiom Space, Boeing, Space Perspective y por supuesto SpaceX. Pero, ¿cuánto cobran? Bueno, cada empresa maneja, como imaginarás, sus propias tarifas. Y además, todo depende del tipo de plan que desee contratar el turista espacial. Pero solo por poner un ejemplo, te contamos que por lo general, los vuelos suborbitales son los más económicos en los planes de turismo espacial, ya que la altitud no supera los 100 kilómetros. Entonces, por estos vuelos, que pueden variar entre 10 minutos y 2 horas de duración, llegando a una altitud de 80 kilómetros aproximadamente, tendrías que desembolsar 250 mil dólares. ¡Dennos 10 pasajes, por favor! Pero, ¿qué es lo que se vive a bordo que causa tanto furor? Sin duda, las sensaciones que un turista espacial puede experimentar durante su viaje son únicas, como la ingravidez y la fuerza G. Y esto ya dando por descontada la vista del espacio y el planeta, que seguramente no tienen comparación y que deben pagar todo el pasaje. ¡Vamos! ¡Vamos, Roger! Y como acabamos de mencionar, en cuanto a la duración, a diferencia de lo que muchos hubieran podido pensar, la mayoría de vuelos suborbitales son extremadamente cortos. Sí, de aproximadamente 10 minutos, la mayoría. ¿Se imaginan pagar entonces cientos de miles de dólares solo por 10 minutos? Bueno, pero hay otros que sí pueden durar más horas o incluso días. En ese caso, ¿cómo se hace con las necesidades fisiológicas? Pues en ese momento, los turistas espaciales se deben enfrentar a usar el baño en un ambiente con microgravedad, o cero gravedad. Se trabaja con un sistema que aspira a los desechos, como en los aviones, pero obviamente al no haber gravedad, estos a veces se pueden escapar, y la ciencia moderna aún no ha encontrado una solución para ese mismo problema al que se han enfrentado también los astronautas durante años. Sin contar que deben asearse solo con toallas húmedas, pero no con duchas, ya que el agua también se les escaparía. Y si se quedan varios días en el espacio, también deben enfrentarse al tema de la ingesta de alimento, que sí, efectivamente es el mismo que consumen los astronautas. Comida deshidratada en su mayoría. Entonces, si lo tuyo es comer bien, esta experiencia definitivamente no es para ti. Más bien, lo que te recomendamos es lo que ofrece la empresa francesa Cefalto, la experiencia de tener una cena de lujo a una altura de 25 kilómetros. Esto se lograría desde una cápsula celeste unida a un globo aerostático que ascendería con grupos de seis turistas, dos pilotos y dos chefs en una experiencia sin precedentes por un lapso de tres horas. La máxima altitud se logrará en 90 minutos a una velocidad de 4 metros por segundo. Según la empresa, la experiencia será similar a viajar en avión, pero con vistas aún más increíbles, porque aunque no llegará al espacio suborbital, sí volaría a una altura muy superior a la de un avión comercial normal. Además, durante la experiencia se vivirá un ambiente extremadamente lujoso con exquisitos menús de varios pasos. Casi como ir a central, pero un poquito más lejos. Pero más allá de eso, seguro te estarás preguntando si cualquiera puede viajar al espacio. Es decir, si más allá del dinero hay requisitos para poder realizar este viaje. Y la respuesta es sí. Para un vuelo de 10 minutos, se necesitan dos días de instrucción y que el aspirante a turista espacial sea mayor de edad. Mida entre 1,52 y 1,93 y pese entre 50 y 100 kilogramos. Pero, además, también se requiere que la persona tenga una movilidad suficiente como para poder vestirse con trajes pesados por sí mismo, que pueda caminar rápido sobre superficies irregulares y que pueda subir escaleras en un tiempo determinado. Para que te des una idea, en el caso de New Shepard, se necesita subir siete tramos de escaleras en un lapso igual o menor a los 90 segundos. Entonces sí, se necesita una buena condición física porque este no es como cualquier viaje. En fin, es indudable que los grandes avances en el turismo espacial nos están acercando a una realidad que solo aparecía en las películas futuristas. Pero hay que ver las cosas en perspectiva, porque esta práctica no solo implica la llegada de civiles al espacio, sino también que los avances de la exploración espacial crezcan a pasos cada vez más grandes. Parece entonces que la carrera espacial se ha reanudado con más fuerza que antes. Pero esta vez el ganador no será un país, sino toda la humanidad.